¡Aquí está el siguiente combate, amigo! ¡Ay! 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 ¡Ahí está, Sergio Molagra, amigo! ¡Aquí está, amigo! Un niño de una familia grande, boxeadores, amigos, que son campeones, campeones infantiles, y un futuro promesa, amigo. ¡El hermano de los Pipes! ¡Seguín Molagra, amigo! ¡Los Pipes! ¡Oye, bárbaro! ¡Ahí está el pelón! ¡Ahí está, Henry Molagra, en su esquina, con... ¡Muy más grande! ¡Pibes, Nicaragua! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Vamos a salir! ¡Oye, excelente, excelente! ¡Vamos a ver qué pasa en este combate! ¡Luciano Ramírez, de Celaya Central, amigos! ¡Ahí está, donde inicio de tanco! ¡Salud a esa gente, Puerto Príncipe! ¡Luciano Ramírez, el tocayo Ramírez, ante Zayín Moreira! ¡Así que, Celaya Central! ¡Ahí está, Luciano Ramírez y Zayín Moreira! ¡Combate en 90, para 92 libras! ¡Cuál es la campana, suena la campana! ¡Ahí está, Luciano Ramírez! ¡Ahí está, por ahí está, donde inicio de tanco! ¡De Celaya Central, de Puerto Príncipe! ¡La mueve muy bien! ¡Oye, oye! ¡Miren cómo se llama el plaquito! ¡El caso del dinero con Blanco! ¡También está ahí, Zayín Moreira! ¡Combate en 90, para 92 libras! ¡Aquí está, que lo leyeron ahí! ¡Ale salió al ataque, le dicen Castilla! ¡Ahí está, ahí! ¡Luciano está dejando un lindo golpe recto! ¡Ahí le dicen, ahí! ¡Buena mano de par de Sanchito! ¡Ahí atacando ahí a Luciano Ramírez! ¡Luciano Ramírez! ¡Gracias por estar conmigo! ¡Gracias por estar conmigo! Suba la cabeza, ahí está el árbitro Franklin Salinas Acá Doña Julia Cortés apoyando a su hijo Y todo, Cuarto Príncipe con Luciano Ramírez Está dando cuerpo al niño, el niño de Celaya Central, Zayín Moreira Vamos a ver qué ajuste le dice, donde inicio de tanco ahí a Luciano Acá ajusta en el segundo round En el sábado, en el primer round Aquí está Luciano Ramírez, amigos No ve la espalda Todo Puerto Príncipe con el niño, Luciano Ramírez Ahí está donde inicio de tanco, amigos Toda la gente de Puerto Príncipe, la expectativa de este combate, amigos ¡Vamos, Luciano! ¡Vamos con todo, le dicen! Segundo round Luciano Ramírez ante Zayín Moreira ¡Qué pelea, qué pelea! 90 para 92 libras, atácalo con derecho, un golpeo al cuerpo, le dicen ahí a Luciano Pero Javier Moreira trabajando con un golpeo Un buen apolado Ahí el niño de Celaya Central Va para allá, le hacen conteo al niño de Celaya Central Se conteo al caso del Tino Hernández, le dicen ahí Que ataque a Luciano, le dicen Ah, el doctor Bocall, parece ¿Qué van a ver ahí? El doctor Bocall se cayó Ah, ya Párenselo bien, le dicen Qué pelea, qué pelea 90 para 92 libras Finalizado, este segundo round Sí Ah, bueno, para el formalismo, le dicen que se quita la gorra Ya no es la verga Vamos, vamos Todo, vamos Tiene ese pasito acá, qué lindo Otra Ahí está Otra, el gancho, quizás lo que pasito ¿Qué pasó, Luciano? Y ahí vamos, cerramos Cierra bien Cierra bien, le dice Cierra bien, le dice Su gente Cierra bien Usted puede, le dice Su gente Usted puede Último round El gancho, el gancho, el gancho, le dice El volado derecha Y toda Managua Ahí con Seguir Moreira Jándolo, Luciano Camiles ahí Oye, Luciano Jándolo, Seguir Moreira Qué pelea 90 para 92 libras Oye Entrando ahora el niño De Salida Central Ahí ante Seguir Moreira 90 para 92 libras Está trabajando La distancia Muy bien El parado El caso del niño De Salida Central Todo, todo Se lae Todo Puerto Príncipe Y Luciano Ramírez Buen cierre Amigos de ambos niños Aquí Y dice Wilmer que trabaja Ahí con Hopper Le dice ahí El jack Le dicen A Luciano Ramírez Se va a acabar La pelea Se va a acabar La pelea El niño Luciano Ramírez De Puerto Príncipe Que mi respuesta Para él Porque Una escuela Que ha crecido En gran manera Y está cerrando Muy bien también El caso de Seguir Moreira La felicidad De amor Que pasa Con el fallo Marquez pasa Con el fallo De este combate Mi respuesta Para los niños Amigos Ahí está Seleza Central Y está Seguir Moreira ¿Va el fallo a los jueces? Divido a los jueces Divido a los jueces Oye La Moreira Ahí está De inicio Tanco Victoria 5-0 Bueno Gana Seguir Moreira Amigos 5-0 Divido a los jueces Gracias.